Quedan 40, pero deberían poder ganarla. Bueno, no puede morir Nako, no puede morir Nako. Métete, 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 métete. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vídeo número 3 de la FNCS. Mejores momentos en esta ronda 3. Esperemos que el meta se haya calmado un poquito. Aunque lo dudo, el top 1000 de Europa va a competir en esta auténtica locura. Después de ver a Nako terminar en el top 2, buen nivel de los españoles. Y alguna que otra sorpresa como que Malibuka no terminó entrando. Vamos a ver cómo avanza esta FNCS. Te recuerdo que en la primera línea de la descripción tienes el método .pro, la mejor herramienta para mejorar en Fortnite. Ya no tienes excusa para mejorar. Échale un vistazo, búscale en Google el método .pro. Estamos en directo en la plataforma morada. Ven a disfrutar de todos los directos a Twitch. ¡Empezamos! Pues bien, ya hemos llegado a la ronda número 3. Donde venía el top 2000 más fuerte de Europa a competir. Y tan solo van a conseguir pasar el top 1000. Y atención, porque el cambio va a ser muy duro. Pasaremos del top 1000 al top 50. Tan solo 50 jugadores conseguirán pasar a la final de esta semana número 1. ¡Hostia, que Malibuka! Han hecho un favorcito para Malibuka, chat. ¡Que ha caleado Malibuka! ¡Que se han cargado un par de chitosos! ¡Será real! Sí, sí. No me lo puedo creer. Ha publicado Malibuka hace 3 minutos. Gracias Fortnite Competitive están colegados. ¡I'm back! ¡No me lo puedo creer! Quedó 1.002. No, es ni... Clasificaban 1.000 y ha quedado 1.002. Y el tío ha tuiteado antes que reporten a estos dos cheaters. Y ha clasificado. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué ha hecho? No lo he visto. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué ha hecho? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Hostia, sí! Está bastante guapa, eh. Va a sacar... Sácate un 27 kill win fresca. 27 kill win la puedes sacar. ¡Vamos aquí! Pensaba que tú me has dado cuenta. Me necesito, ¿ok? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! 64 de momento va a buscar la presión. Se mete. ¡Boomba! ¡Se mete! ¡Boomba! ¡Se mete! ¡Boomba! ¡Se mete! ¡Boomba! ¡Se mete! ¡Boomba! ¡Madre mía! ¡Limpiando todo! ¡Otra más! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Métete! 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 Tiene flopper, no tiene nada más. ¡Muy bien, bro! ¡Qué partidón! ¿Nitro Sifón? Mira tu nitro. Le saca el corazón. Mientras le quitan todo el cracket. ¿Qué cuyo acaba de ser eso? Vamos a ver la tabla, señoras y señores Que tenemos ahora mismo a Joane y a Skari en el top 1 Europa que está bien en el top En la ronda anterior teníamos a Nako Que ha quedado muy arriba con ese top 4 Con casi 500 puntos Y en esta ronda tenemos a Joane y a Skari Que lo están haciendo muy bien Vamos a ver qué tal Pero de momento el corte también tendríamos a Sore y a Lekui Dentro de ese top 50 Y Gordete y Nako en el top 54 O sea que muy cerca para buscar la clasificación Hemos añadido nuevos profesores Hemos añadido ahora a este Lo tenéis aquí, el método.pro muchachos Si vais aquí al apartado de profesores Hemos añadido al bueno de este Que se ha venido aquí a la profesorada directamente Pumba, directamente a la profesorada Pum, ya tenemos su primer vídeo subido aquí Mira que facherito el este Ahí lo tenemos a Ema Operador en psicología social 4 años haciendo coaching de Fortnite Es un tío de p*** madre Nuevos vídeos todas las semanas Échale ya un vistazo el método.pro Búscalo en Google Primera línea en la descripción O exclamación en el método en Twitch A ver, son 20 segundos No la gana ni de coña No la gana ni de coña Te va a matar el... Nada, en el te salte Bien jugado, bien jugado Está bien top 2 Está muy bien top 2 ¿Cómo van los de mi de Luciano? Y que no lo tiren, ya está Mi de Luciano es 250, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé Sí, todos Me he hecho caña Escúchame, el de un muchacho más Esperaba que se peguen Espamea, espamea, espamea Mete presión Espamea, yo voy a tirar dos p***s ¿Y los medkits? Se pelean, dale, dale Sí, 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 sí Se pelean, pelean, vale Mira, eh Bajo yo un poco Vale Dale mi draw, me iba a romper No quiere al revés, tío Que ha cambiado la cámara ¿Otro? ¿Otro? ¿Cracket? ¿Cuál estábite? Full 1 ¿Mal, no? Queda, queda tipo este y otro Vete con dos ¿De zona? Queda uno Último Somos buenísimos, bro Están zona, están zona, están zona ¿Cuántas? ¿80? Y nos vamos a joder, ahí está ¿Ya? ¿Eso tú va ahí? Pues yo creo que sí ¡Pues yo creo que sí! ¡Pues yo creo que sí, bro! 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 Esto debería ser casi hit ya ¿Alguien, doctor? Quedan todavía cuatro Es egal, es egal ¡Ch duration, los! ¡Loot insomnio! Es que se va a también, no voy a kill ¡Es que no voy a caerullos, bro! Seguro full tapen al lowrón, digga Si, si, si. ¿Quién en 2 para el marrón? ¡Téril! Sí, bien, estáb bueno ¡Pues yo creo que sí, bro! ¡Pues yo creo que sí! ¡Pues yo creo que sí! ¡Pues yo creo que sí! ¡Estábita! ¡Estábita la última vez! ¡Estábita! 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 Que no da, que no da, que no da. A por este, a por este, kilómetro. A por el último. Y corre, que hay tiempo, corre. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! La P, la P, la P. Con esto debería ser el cual, sí. Esto debería ser, bueno, antes ya era casi. Con esto es 100% el cual. ¿Quién que ha cerrado? A tope, tío. Yo sé que si os ponéis a tope, yo sé que si os ponéis a tope puede todavía mejorar muchísimo más. Pero en serio, no descanséis, tío. Estar un mes entero a full, un mes entero a full, a full. Porque como de verdad suene la campana y clasifiquéis al mundial, os lo juro que os vais a acordar toda vuestra puta vida, eh. Y dudo mucho que haya una oportunidad igual de hacer una bootcamp entera de 15 días en Dubai a cero de ping, más toda esta bootcamp de Madrid. O sea, es una oportunidad espectacular, tío. Espectacular, es una bomba, tío. Es un caramelito, es que es un caramelito. Es un caramelito. Ahora voy a bajar a empujar, ¿vale? Vale. Cuidado. Cuidado, que no haya retake tonto, por favor. Por la espalda, que aseguren la victoria. Que aseguren la victoria. Un alpinista crack. Gordete cerrando las kills, llevan 13. Te rompo a Zed. Buena. No tiene más, no tiene más Zed. No tengo yo más, eh. Me tengo que tirar Gordete. 6 medkits, debería poder ganarla, eh. Me dan 40, pero deberían poder ganarla. No, ya no. No puede morir Nako. No puede morir Nako. Y a los medkits, gordete. ¡No! ¡No! Troleada de top 1 aquí de Nako, eh. Troleada de top 1 aquí. No pasa nada. Son unos puntos que luego, luego, luego se arrepienten, eh. Luego se arrepienten. Luego les van a faltar 5 puntos. Dixie y el Janice llevan 482, eh. 482 puntos en una ronda número 3. Con 6 partidas. Con 6 partidas, eh. 30 kills, 22 kills, 13, 17, 17. Top 1, top 1, top 2, top 2, top 6. Bro, ¿qué sentido tiene eso? En una ronda número 3. ¿Pero a quién le pareció buena idea quitar el matchmaking, tío? Es la chapa. ¿Eh? Es la chapa. No, no, es que no se sabe por qué. Claro, claro, por eso, por eso. No han dado una explicación. No tienen... ¿Sí? Atención, Mario, Zizangil. Que va a intentar darle bien de calor a esto. 383. 26 eliminaciones. Van a cerrar la partida. Con una 28 kill win. Esperando a rematar las últimas dos. Van a cerrarla con casi 400 puntos, eh. Casi 400 puntos Pues atención, esta es la tabla Al terminar el Upper Janice Con 5.70, Joane y Skari Top 3, Chapitén y Top 2 Vamos a tener representación en la final de mañana De Españita, Vico que también Se va a colar y cerrará Este Top 50, nombres interesantes Ahí como el bueno de Cringe, Mappi Por ahí, y el Top 50 que cerraba Con Mersak y Malibuka entrando por Los pelos, al igual que en la ronda anterior Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado Recuerda pasarte por la plataforma morada Que estamos todo el mes y medio de FNFS Dale a un like y en la primera línea de la descripción Tienes el método .pro, la mejor herramienta Para mejorar en Fortnite, ya no tienes Escusa, código FNSS 5 euros de descuento Nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao Descubre ya el método .pro La mejor herramienta para mejorar En Fortnite, a lo largo de años hemos Desarrollado esta herramienta que Soluciona todas las dudas que puedes llegar A tener en cualquier momento, da igual Cual sea tu plataforma, tu nivel o tu Servidor, mejor allá en Fortnite con el método .pro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!